¿Qué dicen pues parceros y bienvenidos sean nuevamente a Terraria con Calamity Mod? El día de hoy estoy acompañado, muy bien acompañado por dos maestros profesores de la vida y del Terraria El queridísimo Samurai que me ha acompañado a través de toda la serie Y me he traído también a sufrir a el auténtico queridísimo, sumamente famoso, youtuber reconocido internacionalmente Terraria Hola Buena, este, el Terraria nos recomendó porque el Terraria es supremamente pro en Calamity y no lo digo ni exagerando ni siquiera O sea, es muy pro el muchacho Nos recomendó hacernos unas pistolitas de calabaza Así que tenemos unas pectoras de calabaza Unos invocadores de Quimby Porque la vamos a matar en la superficie para que se nos haga un poquito más fácil Y dejémonos de tanta charla, puñete, porque ya la quiero matar ¡Quilla, rayo! Empezó muy bien Muchacha, cosa seria Sí, sí, sí La venenosa le dicen, la venenosa Odio el knockback con toda mi vida Ahorita sí le estaban bajando bastante salud con esta cosa Vamos, se quedó quieto, huevón No, no, yo lo estoy pegando LOL, qué lag, huevón Le llamas lag Yo lo veo quieto, lol, pero así vamos a ganar, huevón Gracias, Samu, te amo Se murió Y el Samu yo lo veo quieto, huevón Se llama tanque Yo le estoy pegando mucho Y ya me están quitando vida Yo ni siquiera puedo recuadrar estas monedas ni nada, huevón Hay un lag Capaz que muéramos, espérate, espérate Vamos a ver ¿Se murió? Sí, hace rato, hace media hora Samu yo lo veo quieto, huevón No, yo lo veo a usted aquí disparando y cosas ¡Mire el directo, loco! También Estoy matando a zombis Foto Listo Estoy matando a zombis ¿Dónde está mi bolsita? El tanque inmune No, pero si somos el tanque, huevón Hola, a mí no me dio la pistola de cosas ni nada, huevón No me dio nada No me dio la pistola, ahí está Es mejor que no sea el laxo yo, entonces No mambo, que estás Lol, creo que me he vuelto loco No sé, salgo y vuelvo a entrar a través Mira a ver, Samu Dale A ver si ustedes pueden recoger las cosas No, o sea, las cosas se pueden recoger después de un momento, pero yo lo veo a usted quieto, huevón ¿Qué es lo que usted fue? Se ve que nos hizo ganar ahí, loco, porque la Quimby está ahora centrada en usted ¿Y no me hacía daño? No Estaba quietecito ahí, huevón No le hacía ni chimpas de daño Yo lo estaba viendo que se estaba moviendo y todo eso Lol Imagínate, papurrini Aquí viene, aquí viene, está mejor el tanque Samu, te necesitamos Ya, ya, ya llego Ya voy Samu el tanque Sí, 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 Samu, venga tanque aquí, huevón Reinhardt No, la marco de vestido de novia que tengo que, huevón Es muy atractivo para los jefes, huevón Aquí estoy Listo, ya me murió Listo Ahora sí lo ha soltado, huevón Ya Ahora sí la está viendo bien, ¿no? Sí Mira, dígame, dígame a ver si la está viendo bien o no No, ya se murió hace rato Y ahora no la ve Ahorita sí Sí, ahorita me salió y me quitó mucha vida Ok, ahora, ahora sí la está viendo, ¿verdad? O sea que ahora sí la cosa va bien La veo quieta Lol, ¿en serio? Otra vez Pero usted está viendo quieto al jefe Sí, yo lo estoy viendo quieto No, maricas, Samu es el tanque, huevón, hay que aprovechar esto, loco Bien, vamos por el mundo, vamos por el mundo, vamos por el mundo Samu lo mata quieto, esto, mira, ya murió Yo la veo con toda la vida Mira, 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 Samu disparando para arriba, mira, mira, mira Sí, sí, la está matando Que se mueren, que se mueren solo Lol, mira, si le está bajando la vida y todo, huevón, whataf Samu y nosotros ya la matamos, huevón La cosa esa me está pegando La quimbiki No, es que no puedo pegarle Ya, ya se murió, ya se murió Ok, perfecto Ya me dio la bolsa del tesoro ¿Qué me dio? Uy, me dio el arquito, huevón, qué bien Porque tengo tres bolsas Me dio la montura, yupi, bueno No, a mí no me dio la fucking montura Me dio la bolsita del fuego, me acá, me malandría No me dio nada Ven, papu Me dieron el, me dieron el, uy, qué bien Bien Ah, mira, tu alma, toma Uh Tiro cosas y no lo tenés What? Ah, coño, pero ya vamos a aprovechar de una sola vez Ir a matar al coso ese asqueroso Que sigue al esqueletrón Lol, pero si tengo, si tengo, marí que si soy una, soy una abeja, huevón Mírenme Uh, no hay la Soy una abejita Como vean, papu Ay, pero todavía no está bien del Coño, hay que volver a hacer de noche Es fácil Tengo poderes que vienen de otro mundo Pero no sé dónde está la mazmorra Al otro lado contrario Izquierda o derecha está la muchacha Ah, espérate, que uno con el coso este puede ir a la mazmorra, no? Con el chiste Se crashea, se crashea Se crashea No, no, no estoy viendo mejor No Está en la contrario De la paciente Izquierda o derecha? Ah, izquierda Let's go Ay Ay, yo tengo montura, me voy Hija No, a mí no me dio nada No le dio el arco ni nada Nada? ¿En serio no le dio el arco ni nada? No, nada, no Estamos un poco bastante en la edad Estamos un poco bastante en la edad Yo tengo un arco, weón Le sobra ¿Se lo puedo dar? Sí, pero ¿Dónde están ustedes? Yo estoy... Ah, coño, verdad que yo hice tep aquí en la casa El estrés, el estruuuuus Está... Tierra Juan Tierra Juancho en su rancho Ven, Samu, únete, papurro Ven aquí ¿Dónde? Yo... Si... ¿Viste en su directo? ¿El directo está dando lag? ¿O en serio? ¿El directo se está dando laggeado? ¿Es que soy yo el que tengo la internet putia? ¿O qué? Pues yo no me puedo ni teletransportar Vaya viste, allá Creo que ya El host Oye, será que tengo el internet jodido Y la verdad no me extrañaría Los fines de semana siempre como que... No sé Se me jodió un poquito el internet Igual Qué vía tan cruel Hola man, hola man, ¿Cómo estás? El pan de cada día Pero lo que lo matarán a ellos es el lag No, el lag no los mata ¿Peter, me voy a ir corriendo al lado suyo? Sí, aquí lo veo, weón Ah bueno, ahí ya Sí, porque el internet no lo tengo yo dañado Tal vez sea yo, weón Probablemente sea yo No han llegado hasta acá ustedes Es que yo sé que hacen No, nosotros hemos llegado hasta la punta de ninguno de los dos lados Hay que estar la sirena ahorita en el mar, ¿sabes? No, 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 chit No, 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 no No, no la puedo ni matarse, no Voy a escuchar su canción, no, que llegan Llego un montón de porquería, gron Estoy llenando otra vez de porquería después de que haya limpiado mi inventario Papu Peter, los NPCs te venden invocadores Oh, ¿sí? Ah, la Adriana vende un bolevo de invocadores, eso es lo he pillado Después de que uno mata al monstruo, el jefe te da los invocadores Ya El médico brujo ese te vende el que más te gusta El de planterita Ay no, que asco Te vende un bulbo Vete a Venezuela, aquí es el internet más barato y nunca se pone lento Sí, mira que sí, Vete Ok, sí, está bien Nunca has jugado con un venezolano, ¿verdad Vete? Ahorita la música Solo si me dan una cerveza polar Sí, polar Si me dan polar me voy para Venezuela Si no, no ¿Cuándo estás usted? ¿Escuchas la música? Sí Qué bonita, ¿no? Sí, me voy ya No huya No sé, me da miedo eso No huya, cobarde, venga Hola pescado Ya sé, hay que tener una plataforma De hecho, esta zona de arriba está bastante plana Ah, coño Le voy a contar a Terra Hoy fui a la consulta del doctor Y el cabrón tenía Tenía la misma máscara de pato que tengo yo ¿En él? En las consultas Sí Nada, yo tenía ganas de decirle Cuán, cuán, cuán A ver si me respondía Pero no Me dio vergüenza ¿Qué le duele, cuán? Imagínate Me dice Ah, yo la compré Para Halloween Bueno, qué bien, coño Yo pensé que usted también era el culto del cuán Señor Lo bueno Es que estoy escondido Me imagino Cuán, cuán, cuán Vamos a inventarnos una nueva religión Que se llame el cuán La religión de los cuac Vamos a ponerle algo que sea así como potente ¿Cómo? Tipo puj cuac ¿No? ¡Qué buena! El, el kukluks cuac El kukluks cuac El kukluks cuac La tenía preparada, ¿verdad, saburé? Lo estaba pensando hace mucho tiempo Ya tiene el gorro en su casa Se está esperando Va a ser pendiente Ya, ya casi el muchacho Ya, el sacerdotito de aquí En la religión Sin empezar ni siquiera Me iba a meter con el, con el Medio Oriente Pero mejor no, güey Son muy italianes ¿El estado cuán? A la cuac bar, maldito A la cuac bar A la cuac bar No, a la cuac bar no No, no No tiene tanto poder como el, el cuac Cuacluks clank Cuacluks clank, güey Cuacluks clank, güey El cuacluks clank no lo conoce nada Que no salió del mundo, güey El cuacluks clank, güey Y llevamos todos a cuac 47 A cuac 47? Podemos hacer un imperio, ¿sabes? Fácil Imagínate Llevamos esta Pero qué tipo de Si nos hacemos al poder Qué tipo de De gobierno vamos a hacer Una democracia Una dictadura Una república No, tiene que ser Dictadura, ¿qué? Tiene que ser dictadura, ¿no? Claro, güey No acepto menos Sí, tiene que ser dictadura Con, con masacres y todo, güey ¿Masacramos a quién, güey? A todo aquel que maltrata animales Para la orca Ah, marico Las gallinas eliminadas, güey Puros patos No, pero si No porque si eliminamos las gallinas La gente va a querer comer patos, güey Para reemplazar la carne Y entonces van a matar a nuestros miembros O bueno Las metemos todas en un campo de concentración, güey Y entonces nos apoderamos El gobierno nos apodera del pollo Y el gobierno es el único encargado Y posibilitado para vender pollo Entonces serían nuestros enemigos Las ponemos a Pero estamos vendiendo pollo O sea, los estamos eliminando O sea, los estamos haciendo nuestro producto Porque las ponemos a parir huevos, güey También las ponemos a hacer huevos Y a vender los muslos Las alas y las pechugas Y todo eso Hasta las cabezas las vendemos Tráfico de infantes, ¿no? Ok, tenemos una democracia bastante... No, no, eso no es democracia Eso es dictadura No, madre, que una gallina Si no dos muslos puede vivir, güey Verga Bueno, hermana Sí Una operación ahí, tal Entonces tenemos que constatar A un doctor Mengele, pero de pollos Ya tenemos uno ¿Es que está atendido, güey? Un doctor Doctor Mengele Doctor El doctor El doctor Psicobada Nombre de cariño Un doctor Un doctor Un doctor Un doctor Un doctor Un doctor Descabeza Pollos Coño, que no tengo madera Es Es Pitador Decapitador No me salió Porque el dash no me sirve Bien, llaman el genios A ver, cuank Y en vez de decir sí, jaíl Decimos sí, cuank Y ya está Sí, cuank Tenemos que inventar el partido Para poder que seamos la mayoría El partido Cuank ¿Qué partido? Si es dictadura, güey Ahí llegamos con la cuarentena No, pero toca Pero toca hacer partido, güey Para poder que hayan elecciones Y poder torcerlas a nuestro favor Pero es que ¿Quién dice usted que una dictadura Llega por elecciones, güey? Bueno, y Kim Jong-un No tiene parlamentarios Y todo de la oposición Supuestamente Sí, sí, sí Es que esa gente Es que tenemos No, güey Pero es que tenemos que tener Un partido de oposición Para poder que la ONU Y ni la OTAN Nos vengan a joder, güey Cuando votas Hay dos de estos Hay dos opciones En la En la Boleta de Fuera del norte ¿Es votar por el líder O morir? Literal GG Hola Hora 81 Papurro, ¿cómo estás? Ahí acaba de llegar también Dante Dante, estoy con Samurrini Y estoy con Terrawan Es mejor el arco, ¿verdad? Que el arma Que si vamos a cerrar Yo me voy a poner el arma, güey Yo casi No tengo Hace más GPS, ¿verdad? Creo que sí, güey Bueno Terra Con tus poderes De dictador Te invito a que pongas Esto de noche A ver Voy a prepararme Para el ritual Todos aquí Toma, ya está Correcto Soy el mago ¿Quién le da? ¿Quién le da? Yo le doy ¿Quién le da fuego? Tanque Enfrente No, no, no Si ya me mató Verga, ¿por qué? Le hice un insta kill Porque no tiene el revenancer Yupi Hay que quitar los brazos Obligatoriamente Primero Ok Ahí voy Bueno, güey, pero deja Deja, deja, déjame Bien, bien Tú puedes Déjame en pasito Carreame, carreame Me quiere tocar con esas manos asquerosas Deja de tocarme ¿Qué te crees? ¿Que eres mi tío o qué coño? Uh, me descoge Ah, no, me descoge nada Ja Vamos, cura ese y venga Porque creo que Todavía necesito para que me reemplaces Yo tengo el spawn Allá en No En Donde matamos a la abeja Ah, pero crucé Ah, sí, güey, on Ja, ja, ja Quítalo Y luego Te vas a casa Te curas Y no me haces TP O yo qué sé Guau, haces TP Entonces de una sola vez Para acá Y yo tomo una poción De salud aquí mismo, güey Ya me TP Hace como 10 minutos Me me TP Ya, ya me TP Yo aparecí ¿Dónde? Aquí Te pese con nosotros, güey, on Ay Ya, güey Este muchacho se va a morir, ¿ya? Ah Eh Yo hice todo el trabajo Tamu, tanquea, tanquea Pa' curro Marico, yo lo hice todo Con el port de la mente Yo estaba Verga, ya estuvo, muchachón GG Toma tu alma Todavía lo de vivo Samurai, ¿verdad? Sí, está aquí dando vueltas Ya, ya se me ha ido Ay, me dio Una máscara de esqueleto Pa' Halloween Doy mucho miedo así o no? Ay, me asusta Bu, papu, bu Máscara de esqueleto Y guante de hueso Y esta discriminación También quería la máscara Al menos la máscara Pero no me dio el gancho Tampoco, qué asco ¿Quieres ir tras el Slime God De una vez? Sí ¿Qué necesitamos? Con lo que tenemos ¿Podemos matarlo? No sé Creo que sí Pero El Slime God Es horrible Ok, ya, sí Ya O sea Muy feo Muy feo O sea, suso y asqueroso Maldito y todo Es asquerosísimo Asquerosísimo Va a llorar Geri que me está amenazando Por el interno Weón Geri que Tú sabes que yo te quiero mucho Papurro Yo te amo ¿Cómo puedo quitar el spawn de allá? Ya, ya lo quité Voy a quitar la cama Voy a quitar la cama Yo ya la quité Ya la quité Ok Merci, merci Suena El Slime God ¿Lo podemos invocar en cualquier lugar? No, sí Donde tú quieras Pero vamos al invocador Ah, que necesitamos pasar el invocador Del Slime God Vamos a ir A la corrupción Vamos, vengan Acompáñenme Hijos míos Vamos, papá Papá, cuac Voy a llevarlos por los caminos hermosos del calamity Recuerde que estamos en un partido político ¿Cómo lo vamos a llamar? Cuacmaradas Como de camaradas Pero cuacmaradas 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 Cuacs unidos No, pero tenemos que tener algo para identificar entre nosotros Cuacmaradas Como camaradas Los cuacs amigos Y lo hacemos una dictadura No, pero cuac, amigos Para una dictadura queda como No, no, no Queda muy poco varonil Cuac, así es Bueno Aquí en la corrupción deberíamos encontrar unos Slimes Un poco más grandes Pero uso Ah, están allá abajo No, no, aquí Deberíamos Otra cosa Pero Faltó el forro ¿Qué pasó? La superficie, forro Que digan Vamos a buscar al forro Al forro Al forro Y yo le digo dónde se consigue Ah, quiere matar al perforador No, 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 no No ¿Sí o no? No, 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 no ¿Qué hay que hacer aquí en la corrupción? En el crimson Buscar unos Slimes grandotes Aquí está Ven, ven, ven No lo mates, no lo mates No lo mates No lo mates No lo mates ¡Ah! Quítese la cosa Que lo vea Que lo vea para Wupiter Ah, ya lo veo Lo estoy viendo Ahí está Lo tienes que matar Y nos va a soltar Un gel especial Listo Esa gel ¿Te suelta? ¿Te suelta? No No, es así donde sea ¿En un yunque? A ver Overloaded No Sí, en un ámbito En un ámbito Pues ya tengo los geles esos De 25 Vamos a ocupar más de uno Creo Tengo 46 Aunque por alguna razón Esto es demasiado fácil Aquí hay otra ¡Aquí, muchacha! Ay, yo estoy andando al piso Bien Listo Bien, esa motor de stop pro Te queremos Ah, ya sí Ilumina el camino, hijos míos 25 Tengo 60 O sea que hay parados Invocadores Maravilloso Podemos pillar de esta Que lo puedo picar Con 25 Con 25 Hacemos El invocador Cuando el invoque Yo voy a salir corriendo Porque lo voy a llevar Del lengo No, no, no Como vas a salir corriendo Tienes que ayudarnos, coño Porque si no, GG Pero tenemos el tanque Así que no, no No te preocupes Sí, pero a mí aquí Deberían Por lo menos El primer intento de ustedes A mí aquí ustedes No me están pagando Tenemos que ganar De prestaciones y eso Verga Puñeque Vaya declaración Coño, ya Ahí es donde empiezan Las disruptivas En los partidos políticos, weón De las dictaduras Y todo eso Hay que hacer una purga interna Weón del partido Una purga De bando contrarios Hay que purgar Papu, usted está aquí En el partido político De la dictadura esta Pero porque quiere, weón Aquí no hay por dinero Aquí nadie está cobrando Nada Estamos para ayudar al pueblo Una mentira Es que Con la dictadura Sí Me gusta Es una buena excusa Ah, ¿sabes qué, Samu? Para que no peleemos Le va a regalar Tres campos De concentración De pollos, weón Son todos suyos, weón Pero nada más Tres, eh Tampoco Es un lujo, pato Además, ¿sabes qué? Vamos a vernos el país En tres regiones, weón Yo me quedo Con la sur y la norte Y ustedes Mátense por la este Y por la oeste Ah, muy bien, gracias Mira, Samu, Samurái Samurái Nos salíamos y lo matamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! Pero, pero Calmado Que no nos escucha ¡Ja, ja, ja! Ya tengo dos invocadores GG, ve Yo compro más balas de mosquetón, weón ¿Te parece, Peter? O no Eso de que tengas tu primera impresión Tú solo Y me retiro a la selva No, no, no Venga, pa' acá Panqueque Es que no quiero que me mate Ah, cuando Vaya, sí Un momento Tiene, tiene permiso Tiene vacaciones Ah, Peter Que a primera impresión Como en qué momento Te la voy a quitar, papu Ese es más justo Ok, let's go Samu, ven aquí, papurro Que tú eres mi tanque Por eso que Música apaga no suena, Peter ¿Qué? Voy a darles una clave Música apaga no suena Espera, yo me compro unas pociones El weón Que no tengo pociones de nada, chico Venga, Anastasia ¿Es que se llama? Anastasia, ¿es que se llama? Tiene nombre de actriz Porno, weón Ah, no, Alicia Perdón, Alicia Muy bien ¿Qué estás pensando, padre? Este nombre todavía Aún más Más explícito Todavía Coño, que nos están viendo los niños, weón Esto nomás fue YouTube El otro día me mandaron Me mandaron un correo electrónico Como si hubiera sido un papá Un padre de familia, weón De que yo como todo asustado Y yo, en serio Ese es un padre de familia Que me está viendo Y me está reclamando Yo le iba a pedir disculpas y todo Cuando lo último es que no me enteras Soy un sub Que cabrón El hijoputa Me hizo asustar y todo, chico Cabrón De hecho Espérame Yo he parado contra ella Ahora, Catu Quitaca Eh, clave Para su victoria Dos slimes Correr Bola al final Punto Terminado Dos slimes Correr Bola al final Ajá Está muy buen aquí, papurro Virga Virga Pero si son dos, weón Dos slimes Correr Bola al final Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eso pega muy duro Coño, esto te pone como una cosa de gravedad Y toda, toda ficticia Ánimo, papu Confío en tus habilidades De dictador Coño, pero No, no, no Me van a matar Me van a volver mierda Me volvieron mierda, coño Se, si morimos Ahí está Terrajuan Y le van a ir encima Yo tengo mis planes Maquiavel Verga, bote cinco monedas de platino, weón What the fuck Como tenía tanto dinero Ya puedo ser su tanque Ya veo el bicho de este parado Ah, sí Gracias papurro Te amo Ahí voy No es justo No es justo Exijo mi muerte Gracias por ver el bicho de este parado Gracias por ver el bicho de este parado